El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan, el sitio informativo. Amigos, ¿cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Como siempre les doy la bienvenida y los invito a quedarse con nosotros. Tenemos mucho que compartir con todos ustedes, pero antes voy a presentar y saludar a mi compañero Rosendo Santos Merino. Bien, muchas gracias Gaby y amigos del sitio informativo. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las propuestas que harán ante las cámaras y los micrófonos del Sistema Morelense Radio y Televisión. A invitación, este debate, este foro que organiza el INPEPAC en el Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Este debate en el que participarán los candidatos a la presidencia municipal de Coatla por los distintos institutos políticos. Nosotros los invitamos a estar pendientes a través del sitio informativo de nuestra página www.elsitioinformativo.com. Estaremos retransmitiéndoles completo este debate para que usted tenga la oportunidad de conocer las propuestas de gobierno de cada uno de los aspirantes. Y con ello, pues apoyarlos un poco para que el próximo 7 de junio tengan toda la información en sus manos y emitir un voto razonado y pensado en las urnas. Vamos a disponernos a escuchar este programa y analizar las propuestas. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el marco del debate de los candidatos a la presidencia municipal de Coatla. Mi nombre es Guillermo Correa, le invitamos a que nos acompañe para conocer las propuestas, consideraciones y que, pues, por supuesto, usted debe tomar en cuenta. Hoy los candidatos presentes son a la presidencia municipal de Coatla. Y antes de entrar a este formato previamente establecido, vamos a dar paso a un mensaje que los consejeros integrantes del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana le tienen para usted. En la voz de la consejera presidenta, Ana Isabel León Trueva, a quien a continuación escuchamos. Adelante, consejera. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas de Morelos. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana está organizando debates entre los candidatos, tanto a las presidencias municipales como a las diputaciones que integrarán el Congreso local. El INPEPAC ha priorizado y seguirá priorizando siempre el diálogo entre los candidatos. Queremos comunicarles que este instituto está preocupado por los acontecimientos que el día de hoy se han llevado a cabo, tanto en el debate organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como por el organizado por la CONCANACO. En estos dos debates hubo algunos conatos de violencia entre los integrantes de algunos de los partidos políticos. Queremos decir a los candidatos, a los partidos políticos, que es muy importante que no se utilicen denostaciones entre los candidatos. Que no mandemos mensajes a los simpatizantes y a los militantes que nos lleven a confrontaciones entre ellos. Queremos un proceso electoral en paz. Queremos priorizar el diálogo, la confrontación de ideas y es por esto que organizamos estos debates. Los consejeros electorales del INPEPAC hacemos un llamado a los presidentes de los partidos políticos, a todos los candidatos que están contendiendo en este proceso electoral 2014-2015, a los militantes, a los simpatizantes, para que prioricen el diálogo, para que puedan analizar las ideas, confrontarlas, pero nunca, nunca llegar a actitudes violentas o al lenguaje violento. Este es el llamado que hacemos a los ciudadanos y a los partidos políticos. Queremos manifestar que el INPEPAC trabajará siempre por llevar a cabo un proceso pacífico de las elecciones. Creemos que lo que ocurrió el día de hoy es un momento fugaz y esperamos que no se repita. Para ello hacemos este llamado a los partidos políticos y a sus candidatos. Muchas gracias. Gracias. Fue la consejera presidenta del INPEPAC, Ana Isabel León Trueba, en este mensaje previo al debate, al cual nosotros le invitamos a que escuche y vea de los candidatos a la presidencia municipal de Cuautla. Le recuerdo que el formato, los tiempos y los temas que hoy se estarán implementando fueron aprobados, fueron tratados, fueron platicados por los representantes de los partidos políticos y también por parte de los consejeros electorales. Quiero referirle que estos debates tienen como propósitos, de acuerdo a lo que se estableció, que en el periodo de campaña en los que participan quienes buscan ocupar un cargo de elección popular, exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático bajo un formato que, como le digo, ya fue previamente establecido. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal cuarenta y nueve del canal ciento cincuenta y cuatro de cable más por cuatro estaciones de radio de frecuencia modulada y amplitud modulada y a través de internet en nuestra señal en streaming triple W punto I M R Y T punto O R G. Sobre el formato de este debate con los candidatos a la presidencia municipal de Cuautla, estará conformado por cuatro rondas. Las tres primeras con temas que ya fueron previamente sorteados antes de iniciar esta transmisión en presencia de los candidatos y una cuarta ronda será un tema libre que cada uno de los candidatos y la candidata elegirán de manera voluntaria. También decirle que al frente de los candidatos existe ya un cronómetro, un reloj en el cual se estará pues observando el tiempo con el que cuentan tres minutos en la primera ronda y cada ronda tendrá una réplica de hasta un minuto. Decirle también que en todo esto que ya le informo fueron aprobados de manera plena por parte de representantes de los partidos políticos y de los consejeros electorales. La ubicación y la participación también fue sorteada de los candidatos y de esa forma fueron ubicados de izquierda a derecha y llevo a cabo la presentación de cada uno de ellos. Por el partido Encuentro Social, el candidato Eulalio García Hernández. Por el partido Acción Nacional, el candidato Javier Lezama Rodríguez. Por el partido Humanista, el candidato Marco Alberto Ortega González. Por el partido del Trabajo, la candidata Marisela Berta Torres Guzmán. Por la coalición PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, el candidato César Bernardo Ríos Fernández Emiliano. Por el partido de la Revolución Democrática, el PRD, el candidato Raúl Tadeo Nava. Buenas noches. Por Morena, el candidato Tirso Clemente Jiménez. El primer tema que fue sorteado por parte de los consejeros y en el cual fueron testigos la candidata y los candidatos, iniciaremos con el tema de seguridad pública y justicia. La pregunta sobre este tema, en la corresponsabilidad que existe en materia de seguridad pública, a los candidatos y la candidata se les pregunta, ¿qué papel asumiría su gobierno en este tema? Iniciamos con el candidato del partido Encuentro Social, Eulalio García Hernández. Nada sin la voluntad ciudadana. Todo con la fuerza del pueblo. Es la única manera en que podemos asegurar que nuestra ciudad, esta heroica e histórica ciudad de Cuautla, pueda funcionar y podamos lograr que haya seguridad pública en ella. Honestidad es la palabra que necesitamos. Trabajar en equipo con la sociedad, con la policía y con el gobierno municipal. Pero tendremos que generar una nueva policía municipal capacitada que pueda y que aprenda a respetar al ciudadano. El respeto no se impone. El respeto se gana. Por eso haremos correcciones y analizaremos el bando de policía y gobierno de esta ciudad para generar esta actitud de respeto a los ciudadanos. No permitiremos ningún tipo de abuso con ellos. Vamos a rehabilitar los módulos de policía con el apoyo de todas las comunidades de esta ciudad. Porque es la única manera que conozco como candidato y como ciudadano para componer y hacer cosas que beneficien a la comunidad. Los policías municipales han cometido muchos abusos. Hablamos del mando único. Analizaremos el cambio de este tipo de mando para poder generar una policía nueva, municipal, bien capacitada por este municipio. Si queremos tener policías que respeten a la sociedad, también el presidente y el cabildo deben respetar los derechos y las necesidades de los policías. Por esta razón, no tocaremos ningún centavo de seguridad pública para desviarlo a sueldos de funcionarios. Aquí no tendremos aviadores que cobran en la nómina para desgastar el presupuesto municipal y dejar a los policías sin ninguna posibilidad de contar con equipo, con armamento, con uniformes adecuados. Para poder lograr esto, Encuentro Social no hizo ningún compromiso económico con personajes de esta ciudad, ni con mafias políticas de esta ciudad, porque tenemos una campaña limpia, sin ensuciar nuestras bardas, sin ensuciar nuestro entorno. El único compromiso es con ustedes, con los cuautlenses, porque queremos servirles en todas las líneas y en todos los rubros que debe desempeñar un ayuntamiento municipal. Si queremos tener una ciudad segura, le apostamos a Encuentro Social, no a la compra de más armas y de más policías. Le apostamos a la cultura, a la generación de empleo, a apoyar a los jóvenes, a la gente de la tercera edad, generando beneficios, deporte, en nuestra ciudad. Gracias, candidato. Es turno de escuchar al candidato del Partido Acción Nacional, Javier Lezama Rodríguez, hasta por tres minutos. Adelante, candidato. Gracias. Definitivamente nuestro tema, en cuanto a la seguridad, es eliminar el mando único. Desde que iniciamos esta campaña, lo hemos dicho. Ha habido una grave falta de respeto para la gente de Cuautla. Hoy, con los retienes que han hecho, simplemente han servido estos tipos para estar extorsionando a la gente de Cuautla. Es por ello que nosotros, nuestra propuesta concreta es eliminar el mando único. No podemos tener ya la delincuencia que tenemos en el Estado, la delincuencia que tenemos en Cuautla. Estamos dentro de los diez primeros lugares en lo que es extorsión en Cuautla. Estamos en el Estado, en primer lugar, de secuestros. Somos el municipio más violento dentro de los veinte primeros lugares en violencia. Y hoy nos mandan un mando único, que lo único que está haciendo es extorsionar a la gente en Cuautla. Por supuesto que no lo vamos a permitir. Esto no lo vamos a permitir porque es también el sentir de la ciudadanía de Cuautla. Es un sentimiento que tienen ellos. Hoy los jóvenes van caminando y los paran y los empiezan a ofender. Hoy día van con su carro, toda la familia los paran en los retenes y comienzan a bajar a toda la familia, incluyendo hoy día ya rayado, ya rayado realmente a la vergonzosa de estar revisando hasta los niños. Por supuesto que no lo vamos a permitir. Es por ello que vamos a eliminar el mando único. Proponemos una policía municipal. Proponemos una policía de gente de Cuautla. Gente que conozcamos. Gente que vamos a preparar. Que sepan distinguir de lo que es el ciudadano y de lo que es el delincuente. Necesitamos tener una policía de aproximidad. ¿Cuál es ello? Que conozca a su gente. Que la gente conozca a su policía. En ese sentido estaremos trabajando con la policía en Cuautla. En ese sentido también estaremos trabajando con el Sucsemún. Nosotros estaremos trabajando con ellos para darles capacitación. Para darles también lo prioritario al policía municipal que es su uniforme. Hoy día en Cuautla van dos años aproximadamente que llevan los policías de Cuautla y no les han dado su uniforme. Es una vergüenza que parte de un órgano importante en Cuautla no se le den los elementos suficientes. Estaremos por supuesto apoyándolos para que tengan cursos y se sigan preparando. Por supuesto darle los elementos necesarios para que puedan estar trabajando. Eso estaremos haciendo en Cuautla. Queremos una policía que nos cuide. Queremos una policía que esté con la ciudadanía. No queremos una policía que nos robe. Gracias, candidato. Escuchemos a Marco Alberto Ortega González. Es el candidato del Partido Humanista. Hasta por tres minutos. Adelante, candidato. Cuautla ya no soporta más. Cuautla está al borde de un colapso en seguridad. Cuautla está a un grado de convertirse en otro Michoacán. En otro guerrero. Donde la delincuencia ha hecho de esta ciudad una de las más peligrosas del mundo. Estamos a manos de la delincuencia. La policía ha sido insuficiente. Son pocos elementos los que hay. Son 470 plazas aproximadamente. En tres turnos, quitando los administrativos, son 120 policías. Hoy necesitamos coordinarnos la policía municipal, la estatal, la federal y el ejército. Porque hoy la delincuencia organizada está más organizada que la policía. Hoy están deshaciendo familias. Hoy están desapareciendo niños. Hoy están desapareciendo mujeres. Hoy deberíamos estar de luto. Porque día a día desaparecen. Hoy necesitamos participar. Los policías están mal pagados. No tienen uniforme. No tienen servicio médico. No tienen quien los defienda legalmente. La delincuencia está más organizada que ellos. Necesitamos capacitarlos. Necesitamos dignificar a los policías. Pero sobre todo necesitamos los ciudadanos participar. Hemos dejado en manos de la gente. Están asaltando a alguien y nosotros no participamos. Hoy necesitamos más cámaras de vigilancia. Necesitamos más servicios de luz. Más calles pavimentadas en lugares muy ocultos. Donde la delincuencia sale. Hoy Coautla es una ciudad conurbada. Ya con Yautepec, con Ayala, con Huastepec. 17 municipios de los 33 municipios del estado se surten en Coautla. Hoy hay mucha gente flotante. Hoy necesitamos mejores vehículos. Mejores uniformes. Mejores armamentos para los policías. Pero necesitamos los cuatro órdenes de gobierno ponernos de acuerdo. Porque le apuesto a la reacción. Le apuesto como partido humanista a la prevención. Y necesitamos hoy que está desatada la delincuencia. Que los cuatro órdenes de gobierno nos apoyen. Nos ayuden. Para todas esas familias que hoy están sufriendo. Para todas esas familias que hoy están llorando. Porque les han perdido o les han robado o les han secuestrado a una niña. Muchas gracias. Gracias, candidato. Del Partido del Trabajo, la candidata Marisela Berta Torres Guzmán. Adelante, candidata. Muy buenas noches. Es importante saber que realmente lo que tenemos es que debemos luchar por volver a obtener la garantía constitucional del artículo 115 porque ha sido violentado. Segundo, el problema lo sabemos. Pero ¿cómo solucionarlo? Las soluciones las tenemos nosotros los ciudadanos. Igual el municipio. Pero si no trabajamos conjuntamente y con corresponsabilidad, no podremos obtener los objetivos planteados. Para nosotros es importante la creación de programas para enfrentar, en principio, el desbordamiento de la inseguridad. El acelerado crecimiento del desempleo y el desbordamiento de la pobreza en áreas cada vez más extendidas de su territorio y, sobre todo, el envejecimiento acelerado de la población. La carencia de espacios públicos de calidad. Estos constituyen retos cada vez más serios para la sostenibilidad de este municipio. Si nosotros, ciudadanos, conjuntamente no trabajamos, no resulta que se nos dé una nueva policía. Y efectivamente, el subsegú tampoco ya lo tenemos. Ese es un proyecto que tenemos que rescatar a través de los diputados. Porque realmente nosotros, como ciudadanos, como presidentes municipales, no lo podemos hacer. Pero sí solicitar el apoyo de quien corresponda. Desde luego, con la fuerza ciudadana vamos a lograrlo. Estrategias que proponemos es impulsar a los estudiantes y egresados para obtener espacios que impulsen sus conocimientos y creatividad. Sería menos delincuencia. Así como a las personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Traer inversionistas que den empleo a jóvenes, madres solteras, personas con capacidades diferentes, de la diversidad y adultos mayores. Fortalecer e incentivar a los prestadores de servicios para atracción del turismo. Y crear espacios públicos de recreación, deporte y esparcimiento familiar. Muchas gracias. Gracias, gracias, candidata. Recuerdo que estamos en el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Cuauhtre en la primera ronda. Y el tema es seguridad pública y justicia. La pregunta en la corresponsabilidad que existe en materia de seguridad pública. ¿Sumiría su gobierno en este tema? Es turno del candidato de la coalición PRI Nueva Alianza Partido Verde Ecologista, César Bernardo Ríos Fernández. Emiliano, adelante, candidato. Muy buenas noches, amigos y amigas de Cuauhtla. Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera oportunidad que tengo de contender a una candidatura. Y sobre todo, al orgullo a donde me vio nacer Cuauhtla Morelos. Definitivamente, amigos, la demanda más sentida de toda la población es la seguridad. Pero hoy en este tema, creo que hoy firmemente no podemos hacer ni atender debido a que la seguridad pública está en manos del mando único. Definitivamente, ante la urgencia del problema, es replantearlo, analizarlo, discutirlo ante el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal. Muy personal, amigos, quiero decirles, ahora como joven, creo que es tiempo de una nueva política pública. Definitivamente, las guerras no se ganan con armas. Las guerras no se combaten con fuerza. Estoy consciente que tendremos que capacitar una policía. Estoy consciente que hoy el mando único es de reacción. Y si me lo preguntan, a mí me gustaría regresar a la policía preventiva. Vamos a enmarcarlo mejor a la policía de barrio. Aquel policía que está en tu colonia y que conoce a tus vecinos, que te conoce, que sabe el movimiento, quién entra, quién sale. Definitivamente, amigos, no podemos dar el artículo 115 de nuestra Constitución. Es una obligación del ayuntamiento el mando y operación. Yo les quiero decir, uno de mis primeros compromisos es el diálogo. Hoy los jóvenes tenemos la capacidad de dialogar. Tenemos que levantar la mano, como en esta ocasión lo estoy haciendo yo, en participar. Como ustedes saben, vengo de la iniciativa privada. Nos aquejan muchos problemas, entre ellos el secuestro, la extorsión. Sin embargo, estoy capacitado para pelear por tus derechos, regresar una policía cuautlense como la que yo vi crecer de niño al policía que saludaba cuando iba yo a la escuela. Creo que Cuautla puede ciudadanizar. Creo que el combate a la delincuencia empieza desde limpiar los espacios públicos, alumbrado, porque todos los delincuentes buscan la oscuridad. Creo que desde ahí tendremos que formar una ciudad nueva, mejor administrada, con mejores servicios y poco a poco, para no hacer castillos de nieve con falsas promesas como lo hacen el típico político. Yo les digo, entremos en materia. La comunicación, el diálogo es lo de hoy. Gracias, candidato. El candidato del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Tadeo Nava, en su turno, hasta por tres minutos. Adelante, candidato. Buenas noches, amigas y amigos cuautlenses. Sé que el tema del mando único es controversial. Hoy les puedo decir que el mando único ha dado resultados parciales. No podemos negar que ha habido desmantelamiento de bandas de secuestradores. No podemos negar que ha habido desmantelamiento de bandas de extorsionadores. Es cierto, ningún secuestro es admisible. Es cierto, el mando único ha dado resultados parciales. Por lo tanto, lo que propongo es que el mando único se quede en su función. Una policía de reacción y una policía de inteligencia. No podemos ser responsables y decir que el C5 no tiene funcionamiento a través de nuestras cámaras. Es cierto, hace falta poner las cámaras en Cuautla. Pero debemos de ir acompañados de una policía preventiva. Una policía que te cuide a ti y a mí. Que nos cuide a todos. Acompañado de un gran sistema de alumbrado público. Porque la percepción de la gente es que mientras más alumbrada esté en las calles, mejor seguridad tenemos. Eso es lo que voy a hacer de manera inmediata. Pero te lo puedo asegurar que la violencia en Cuautla no va a disminuir. Lamentablemente, lo que nosotros debemos de hacer son acciones planeadas a largo y a mediano plazo. Necesitamos tener un eje. Que es la educación y la cultura. Rescatar nuestros espacios públicos. ¿Cómo le voy a hacer? Hoy, al menos hay 80. 80 áreas de donación. Las cuales no están reguladas por el municipio. Lo primero que tengo que hacer es regularlas. Para que ya con los proyectos ejecutivos, llevarlos algunos a la CONADE, si es que van a ser espacios de deporte. Otros tantos a SEDATU, por si van a ser centros comunitarios. Para que ahí podamos sembrar nuestros proyectos que ya tenemos. Que los vamos a llevar a CONACULTA. Para que tu hijo, tu hija, toquen una gran banda de viento ahí en la colonia. Para que tu hijo, tu hija. Todo niño, todo joven que ha tocado un instrumento, jamás va a tocar un arma. También es importante crear comunidad entre todos. Es necesario volvernos a conocer. Es necesario crear entre nosotros mismos el programa de vecino vigilante. Vamos a lograr volver a tener el CUAUTLA que tuvimos hace 25 años. Un CUAUTLA de paz en donde crecimos todos. El CUAUTLA de paz en donde crecimos todos los CUAUTLENSES. Gracias, candidato. Vamos a escuchar al candidato de Morena, Tirso Clemente Jiménez. Hasta por tres minutos. Adelante, candidato. Soy Tirso Clemente Jiménez, originario de Tetelzingo y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Primero, quiero dar las gracias a esta invitación del devaluación de los partidos. Razones no les falta. Creo que algo que nos falla en México es que muchos políticos, presidentes, gobernadores, diputados, alcaldes, usan el poder para su beneficio personal y no para servir a la sociedad. Por eso, hay tanta corrupción que es el principal problema en México. ¿Cómo debe ser el gobierno? Me hice la pregunta al escribir estas líneas. Simple y sencillo. Un gobierno que diga la verdad. No mentiras, que trabaje. No fingir, que se trabaje. Hacerlo con honestidad y administrar bien y con honradez. Y eso es lo que vamos a hacer. Los alcaldes son responsables de la seguridad en sus municipios y se les debe de pedir cuentas de ello. El gobierno del Estado lo es también, pero de toda la sociedad estatal. Lo que tiene que haber es coordinación, no subordinación, y un combate frontal a la corrupción, que es el gran problema. Se propone un programa de seguridad municipal basado en la policía de barrio, ya que los elementos policíacos serán de la misma comunidad y conocidos de todos los ciudadanos para garantizar un compromiso real de cada elemento policíaco con su comunidad. Además, se daría una capacitación permanente junto con un pago justo. Se darían incentivos económicos a los elementos que demuestren actos de disciplina y responsabilidad con sus actos de trabajo. Esta propuesta es totalmente contraria al mando único, ya que sus elementos vienen de otras regiones y se han reportado en muchos lugares desmanes y arbitrariedades por sus elementos. Por eso ha sido rechazada su presencia. Gracias, candidato. Vamos a continuación a la réplica de esta primera ronda sobre el tema seguridad pública y justicia. La pregunta fue, ¿qué papel asumiría su gobierno en este tema? Iniciamos con el candidato de Encuentro Social, Eulalio García Hernández, hasta por un minuto en su réplica. Adelante, candidato. Bueno, solamente quiero comentarles que Karl Popper, filósofo político, decía, tenemos que hacer planes para la libertad y no solo para la seguridad. Por la única razón de que solo la libertad puede garantizar o hacer segura a la seguridad. Si queremos tener una ciudad segura, tenemos que ser también libres. No podemos reprimir mediante operativos anticonstitucionales a nuestra ciudadanía. Yo he visto personalmente como nuestros campesinos, a nuestros vecinos en la ciudad de Coautla, son detenidos por falta de un trámite administrativo. Y los han quitado su dinero, les han quitado sus cosas, y a algunos incluso les han sembrado armas. No vamos a permitir esto ni una sola vez más. El Ayuntamiento de Coautla estará pendiente de cada atropello de todos y cada uno de los ciudadanos coautlenses. Gracias, candidato. El candidato de Acción Nacional, Javier Lezama Rodríguez, en su réplica, hasta por un minuto adelante. Pues bueno, hoy vimos, hemos estado viendo que realmente el mando único, cuando está de alguna u otra manera deteniendo a la gente, vemos que no detiene a nadie. Pero sí, más sin embargo, vemos que tenemos más de 100 infracciones. Vemos que hay más infracciones que detenidos. Si tú te vas a una estadística real del mando único, al final del día, al final de su trabajo, resulta que no detuvieron a nadie. A nadie. Más sin embargo, sí tienen cientos de infracciones. Porque hoy les piden una cuota de 100 infracciones a los señores, para que puedan tener, la persona que tenga 100 infracciones, les dan un día de azueto y un bono. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con la ciudadanía? ¿Qué es lo que están haciendo con los policías? Que vayan y que asalten prácticamente al ciudadano. Gracias, candidato. Es el candidato del Partido Humanista, Marco Alberto Ortega González, en réplica, hasta por un minuto adelante. Sí, como dije, Cuauhtla está al borde de un colapso en seguridad. Cuauhtla está al borde de convertirse en otro Michoacán, o en otro guerrero. Y eso es muy grave. Cuauhtla es una de las ciudades más delictivas. Debemos de terminar con la corrupción, pero desde arriba. Desde los mandos que llegan y piden una cuota a los policías. Debemos de crear y vamos a crear un boom, una base única de mando. Porque hoy necesitamos, como autoridades, como presidente, luchar mano a mano para poder prevenir el delito, para poder salvar a la población. Hoy está abandonada. Hoy no tiene armas para defender sus hogares. Hoy no tiene armas para salir y luchar contra esa delincuencia organizada. Hoy necesitamos organizarnos todos, autoridades. Hasta por un minuto adelante. Como lo dije hace un momento, es importante rescatar lo que es nuestro. Dos puntos importantes. Uno, primero, reafirmar nuestro conocimiento en los valores. Hemos perdido los valores. Por tanto, pues obviamente no tenemos ese recurso para poder llegar y decirle a nuestros hijos que tenemos que tener la seguridad en nuestras manos. Segundo, nosotros debemos exigir al gobierno estatal como al Congreso que regresen lo que es nuestro. No podemos seguir en esa temática. Igual el subsegúntico. Pero también crear una policía de academia. Es importante. Gracias, candidata. El candidato César Bernardo Ríos Fernández Emiliano de la coalición PRI Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista. Hasta por un minuto adelante. Definitivamente la seguridad pública, el tema medular del día de hoy. Pues hoy la delincuencia ya no respeta ni a candidatos, ni a ciudadanos, ni a empresarios. Hoy la verdad la padecemos todos. Insisto, creo que el diálogo es lo que nos puede rescatar. Hay que dialogar con nuestras autoridades. El mando debe regresar. Es un derecho constitucional. Apuesto por la policía preventiva, por la policía de barrio. Y aquí hay... La delincuencia tiene que ver con la organización. Y nosotros como municipio, como ayuntamiento, hemos estado desorganizados. Hoy la policía merece atención. Hoy levanto un llamado y me comprometo como joven a trabajar, coadyuvar de la mano, porque creo que se nos ha olvidado las familias de estos policías. Hay que dignificarlos. Hoy los jóvenes haremos el cambio. Tiene un minuto de... ...puntualizar, pues, que cuando se tiene una planeación de un gobierno social, de un gobierno de izquierda, se dan resultados inmediatos. El resultado de la propuesta inmediata es regresar a nuestra policía preventiva para que tengamos módulos de seguridad, tengamos en los módulos de seguridad policías, tengamos rondines, tengamos patrullas. Acompañado del mando único con una policía de inteligencia y una policía de reacción. A mediano y a largo plazo, trabajar con las niñas y los niños, los jóvenes coautlenses, en talleres, en talleres de teatro y en talleres de música. En realidad lo que hacemos es una educación. ...de la zona de las colonias. Te invito, amiga y amigo coautlense, que te comprometas también a participar en todos estos programas sociales y que te comprometas también en el programa de Vecino Vigilante. El candidato de Morena, Tirso Clemente Jiménez, con un minuto para su réplica. Los elementos policíacos que han cometido la corrupción es porque reciben órdenes superiores. Lo que se debe de hacer es precisamente tener un gobernante honesto. Cuando nuestro presidente municipal únicamente piensa en enriquecerse, es precisamente donde se origina la corrupción. La solución es con Morena, porque nosotros, como partido político, queremos combatir la corrupción y es precisamente lo que ha dañado nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda de este debate con los candidatos a la presidencia municipal de Coautla. Comentarles también que de manera anticipada los candidatos de Movimiento Ciudadano confirmaron a través de sus representantes que no asistirían a este debate. A continuación, en esta segunda ronda, el tema sorteado para tratar por parte de la candidata y los candidatos a la presidencia municipal de Coautla es transparencia y corrupción, iniciando de izquierda a derecha, como lo hemos venido. La pregunta para los candidatos es, ¿cómo hacer de Coautla un municipio más transparente en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción? El candidato de Encuentro Social, Eulalio García Hernández, hasta por tres minutos para su exposición. Adelante. Eulalio García les dice a los coautlenses, necesitamos rostros nuevos en la política. Necesitamos líderes jóvenes, porque sean coherentes entre el discurso, entre lo que dicen y lo que hacen. De nada sirve ser joven, representar a un partido y traer atrás una fila de corruptos que entrarán a un gobierno municipal. El partido de Encuentro Social trae a gente nueva en regidurías, en este equipo de trabajo, y no hay ningún compromiso con nadie, ningún compromiso político ni económico. Porque para poder ser transparente y no ser corrupto, necesitamos no traer deudas ni compromisos económicos desde que somos candidatos. Porque cuando entramos como candidatos, si debemos dinero, si no debemos dinero para hacer muchísima, una campaña extraordinaria, entonces tengo el compromiso de dar plazas de aviadores, sueldos especiales, sueldos de regidores a determinadas personas. Cuautla necesita trabajadores, pero necesita trabajadores que realmente desempeñen su función en el ayuntamiento. Tenemos hoy en el ayuntamiento de Cuautla a muchos aviadores que están cobrando cada quincena y que no desempeñan ningún trabajo por nuestra ciudad. En Cuautla nos hacen falta manos para enriquecerla, para embellecerla, para limpiarla, para alumbrarla. Estamos gente que trabaje. Algunas personas critican que tienen muchos trabajadores en el municipio. Realmente para la cantidad de población que tenemos, apenas nos alcanza para esto. Pero no se vale que por compromisos políticos, traigamos en nuestro equipo a gente corrupta. Vamos a instalar cámaras de video con audio en las patrullas municipales y en los tránsitos, para que podamos vigilar y checar algunos de los pasos de estos. Porque con esto evitamos que se afecte a los turistas. Cuautla requiere de turismo y no... ...visitante y de inmediato los policías de tránsito le asalten con una infracción. Vamos a estar... Puerta estará abierta para ellos y habrá una sala de prensa especial para que estén ahí como vigilantes. Nos ayuden a ventilar lo que estén haciendo mal nuestros funcionarios o los que estén siendo corruptos. Entonces, seré un presidente municipal que estará presente en el ayuntamiento todos los días. No andaré de fiesta cada día. Y que los trabajadores del ayuntamiento hagan lo que quieran. Si uno quiere saber qué está pasando en el municipio, el presidente debe estar en su lugar. Y debe estar checando cada una de las áreas para ver qué está pasando en ellas. Yo les digo a los cuautlenses, ayúdennos. Este es el proyecto de Encuentro Social. Gabriel Lezama Rodríguez, candidato de Acción Nacional del Tema Transparencia y Corrupción. Adelante. Sin duda alguna, el ayuntamiento cercano a la ciudadanía... ...nuestro gobierno. Tendremos un ayuntamiento cercano a la ciudadanía. Hoy la queja de toda la ciudadanía es precisamente que te dicen, llegan ustedes, piden el voto, ganan, se van y ya jamás regresan. Bueno, sin duda alguna, el escuchar al pueblo, el escuchar a la ciudadanía, es un tema principal para nosotros. Y para ello, vamos a estar cuando menos una vez a la semana en las colonias. Haciendo el trabajo del ayuntamiento, con todo un ayuntamiento, con todo el aparato de ayuntamiento, trabajando para la ciudadanía. Sin duda alguna, eso va a ser una parte fundamental para que, de alguna u otra manera, la gente nos vaya diciendo cómo estamos trabajando. Cómo está trabajando la policía, cómo están trabajando los secretarios, cómo están trabajando cada uno del ayuntamiento. ...también que vamos a estar, de alguna u otra manera, haciendo nosotros, es estar trabajando con la gente en el Coplademun. Queremos... ...realmente cuáles son las necesidades que tienen cada una, cada una de las colonias. Los poblados que tiene Cuauhtla. Cuauhtla tiene diferente problemática, sin duda alguna. ...tiene una problemática diferente cada una de ellas. Y ahí estaremos basándonos en hacer planes de desarrollo, haciendo políticas públicas directamente con la gente. A eso nos vamos a comprometer cada uno de nosotros en este nuevo ayuntamiento en Cuauhtla. Sin duda alguna, la transparencia de este nuevo gobierno de acción nacional, que encabezará Javier Lezama, ...estaremos dando a conocer parte de lo que estamos haciendo y trabajando. ¿Qué haremos? Primero que nada, también... ...hoy es una pena que en Cuauhtla, un gobierno del PRD, no haya dado ningún informe del gobierno. Hasta ahorita no le ha dado la cara a la ciudadanía. No le ha dado la cara a la ciudadanía, ¿sí? Y no nos ha explicado, de alguna u otra manera, cómo van las finanzas de nuestro municipio. ...entraremos, por supuesto, y daremos... ...otros mismos. ...dando nuestra declaración de nuestro patrimonio que tenemos. Estaremos trabajando con el INIPE, por supuesto, en donde estaremos dando a conocer en qué se están gastando los dineros del ayuntamiento. ...nuestras obras, las obras que se van a generar en Cuauhtla, trabajando en ese sentido, para que la gente sepa cómo se está trabajando en Cuauhtla. ...que la gente sepa en qué se está gastando cada uno de sus... de su dinero, ¿sí? En ese sentido, vamos a estar trabajando en un Cuauhtla diferente, en un Cuauhtla... Es tiempo, es tiempo, candidato. Del Partido Humanista, el candidato Marco Alberto Ortega González, hasta por tres minutos. Adelante, candidato. Este tema es un yañejo. ...hemos visto con tristeza como trienios, años, 70 años en el poder, 70 años que han venido a llevarse el dinero del pueblo. Hemos visto actos de corrupción y los vemos hoy a nivel presidencial. Lo vemos hoy y se están destapando muchas cosas. Los gobiernos se pasan dos años, tres años culpando al de atrás. Hay que hacer algo. Para saber mandar, hay que saber hacer las cosas. Tenemos que actuar los ciudadanos. Mi compromiso es crear una Secretaría de Derechos Humanos, pero ligada a la ONU. ¿Para qué? Para que se castiga a los principales sinvergüenzas, los regidores. Todo el ayuntamiento ha venido y ha venido y cobra. Hay un ingreso de 411 millones de pesos, 1.200 millones en tres años y se la pasan culpando, se la pasan achacando cosas. Cuando se debe de actuar, el dinero se va casi el 70% en nómina, en los compromisos políticos. Tenemos que actuar. Tenemos que poner una contraloría distinta y que no se haga fórmulas con el presidente. Una contraloría ciudadana. Tenemos que crear consejos ciudadanos que estén vigilando y que estén transparentando el presupuesto. Por eso, soy investigador de derechos humanos y estoy haciendo varias investigaciones, porque se han violado esos derechos humanos. Se han llevado el dinero para otros fines, menos para la sociedad. Hoy hay una pobreza tremenda en Coautla. Hay una pobreza tremenda en las colonias aledañas. No hay luz, no hay seguridad, no hay calles, no hay drenaje. Hay niños, hay enfermedades, no hay salud. Todo está al borde de la quiebra. Coautla está al borde de la quiebra. Necesitamos los ciudadanos y como presidente me comprometo con esa secretaría a que se respeten y se velen esos derechos humanos de la gente. Y el primero seré yo. El primero que será sancionado seré yo. Pero también los regidores, porque los regidores tienen la obligación de supervisar, de ver. Ellos autorizan el proyecto, ellos autorizan las obras, ellos autorizan el gasto. Ellos son los que están revisando cómo se manejan las finanzas. Y hoy, con tristeza, vemos cómo candidatos están participando para otro... Fueron regidores y hoy están participando para contender, cuando ni las cuentas se entregaron. Y culpan a los de abajo, culpan a la gente que está trabajando. Hoy necesitamos transparencia en esos recursos. Hoy necesitamos que ese dinero llegue a la gente más necesitada. Hoy necesitamos otro coautla. Gracias, candidato. Marisela Berta Torres Guzmán, candidata del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos, abordando el tema transparencia y corrupción. Adelante. Nuevamente, muchas gracias. En principio, haremos una reingeniería o una reestructuración del organigrama. He tenido la oportunidad de hacer los manuales operativos, manuales de administración y manuales de procesos. Esos procedimientos nos dan la pauta a seguir para saber exactamente quién debe estar, dónde debe estar, qué debe hacer. Y de esa manera, pues el gasto corriente sería menor. A través de esa puntualización de la reingeniería, pues también tenemos que tener buenas cuentas. Estamos tratando de hacer un consejo consultivo ciudadano multidisciplinario, donde todos los grupos colegiados puedan estar dentro, al igual que la ciudadanía, como el colegio de arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, etc. ¿Para qué? Para que sean el crisol precisamente de que las obras que se tengan que hacer sean verdaderamente necesarias, que sean de calidad, que tengan el justo recurso que se vaya a utilizar. De esa manera, pues integrando todos los consejos ciudadanos, vamos a tratar de que ello sea un consejo de mayor eficacia y también al mismo tiempo la creación de una Contraloría Fiscal Ciudadana. Esto daría la pauta a tener ya menos oportunidades de que el dinero se vaya por otro lado. Creo que Cuautla no merece lo que ha tenido y no es de un gobierno ni dos ni tres. Esto ha sido una bola de nieve que se ha venido dando. No vamos a buscar culpables, vamos a tratar de buscar soluciones. Creo que eso es más importante y en el sentido de que la ciudadanía también tiene que ser corresponsable, invito a que también se integren a este Consejo Ciudadano Multidisciplinario para poder obtener cuentas claras. Muchas gracias. Gracias, gracias, candidata. De la coalición PRI, Nueva Alianza, Partido Verde, el candidato César Bernardo Ríos Fernández Emiliano. Hasta por tres minutos. Definitivamente creo que hoy es tiempo de rostros nuevos, de jóvenes y de participación ciudadana. Creo que tenemos que hacer un alto a la corrupción. Pero también quiero decirles que tenemos que ser realistas. Hoy la magia no existe. Hoy los jóvenes tomamos los retos como vienen. Los jóvenes no tenemos miedo. Aunque dicen que los adultos quieren campañas a modo, quieren presidencias a modo, hoy la perfección no existe. Amigo, amigo cuautlense, yo acepto el reto tal y como viene y vamos a transformar a Cuautla. Ahora, el primer ejercicio que tengo que hacer es de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Lo voy a ejercer en el proceso, sobre todo de la entrega-recepción. Creo que esta es la parte medular. Creo que aquí empezamos a tocar las fibras sensibles de un partido que hoy por hoy no gobierna con transparencia ni con honestidad. Otra encomienda es, habré de empezar por mi persona. Yo creo que este tema es el principal. Voy a hacer mi declaración patrimonial y lo haré extensivo, sobre todo con todos los de mi gabinete. Aquí es muy importante, para no fallar, creo que el gabinete tiene que llevar los mejores perfiles. Hoy no nos podemos dar a la tarea de meter a cualquier persona a trabajar como servidor público. Me comprometo contigo, amiga y amigo cuautlense. Quiero decirte que también voy a aplicar y voy a hacer valer las leyes y los órganos de control que ya existen. No necesitamos reinventar, no necesitamos quebrarnos mucho la cabeza. Creo que nuestra constitución política, nuestra ley orgánica, nuestras leyes en general están muy bien redactadas, están muy bien pensadas. Simplemente que no hay coercitividad con la gente para ejercer la ley y la norma. Amigo cuautlense, yo no permitiré más ricos temporaleros. Y lo afirmo porque soy una persona de trabajo, tercera generación en Cuautla, sé lo que es ganar peso con peso y por eso te garantizo transparencia, honestidad y sobre todo valentía. Hoy se requiere de un presidente joven y creo que los jóvenes estamos demostrando la valentía ya que agarramos el toro por los cuernos, tal y como vienen las candidaturas. Creo que no hay campañas a modo y creo que vamos a trabajar juntos por un bienestar por Cuautla. Gracias, candidato del PRD. El candidato Raúl Tadeo Navas, a por tres minutos el tema. Por supuesto que tendré que acatar la ley de transparencia y rendición de cuentas. Pero a partir del primero de enero del dos mil dieciséis, amiga y amigo cuautlense, vamos a utilizar una metodología que ha sido muy exitosa en los gobiernos de izquierda. ¿De qué se trata? Se trata de los presupuestos participativos. Vamos a llegar a tu colonia a través de un ente inteligente, un ente inteligente, que es el Instituto Municipal de Planeación, en donde converge el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectura, arquitectos, ambientalistas, sociólogos, la ciudadanía en general. Y a partir de ahí, se discutirán en dónde se deben de aplicar los presupuestos para obra pública en programas de tipo regional, porque hoy debemos de ver Cuautla como una gran zona metropolitana, proyectos de carácter municipal, específicamente en la colonia o en el barrio. Por supuesto que estoy proponiendo un código de ética, un código de ética para los funcionarios del municipio de Cuautla, acompañado de un programa, de un programa de testigo social, un programa de testigo social para los... ...de las mismas. Así es como vamos a hacer la participación ciudadana y la transparencia. Es claro que la corrupción se va a detener a través de nuestro código de ética. Ningún funcionario permitiré que sea corrupto. Ningún funcionario será corrupto en el gobierno del 2016-2018, porque de eso estamos cansados. Hemos visto actos de corrupción en el municipio cuando necesitan créditos con TIE más 3 puntos, o con una TIE de más 1.5. Por supuesto, aquí hubo actos de corrupción. Entonces, lo que yo te propongo, compañera y compañero, amiga y amiga cuautlense, es de que participes con nosotros en la designación de los presupuestos... ...de los presupuestos participativos. Que participes en el Instituto Municipal de Planeación como testigo social, en el programa de testigo social, para que tú sepas cómo se adquieren cada uno de los insumos del municipio de Cuauhtémoc. Y por supuesto, vamos a tener una oficina anticorrupción que dependa de... ...trabajar contigo en el siguiente gobierno municipal 2016-2018. Gracias, candidato. La pregunta, ¿cómo hacer de Cuauhtémoc un municipio más transparente en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción? Es turno de escuchar al candidato de Morena, Tirso Clemente Jiménez, hasta por tres minutos. Candidato, adelante. Se creará la oficina de transparencia municipal, que es la que vigilará los ingresos, egresos y obras físicos. Además, habrá cabildos públicos abiertos. Se creará un consejo ciudadano constituido por... ...a investigar los ingresos y egresos. Y además, identificar las... ...porque muchas veces han sido fantasmas. No habrá aviadores. Se disminuirá... ...no habrá viajes a otros países. Haremos público todo lo que ingrese y los gastos. los partidos políticos que han tenido el poder definitivamente municipio. Porque han hecho que nuestro municipio vaya a la quiebra. Por eso debemos... concluimos esta segunda ronda. Vamos con la réplica de esta intervención. El tema transparencia y corrupción. Pregunta cómo hacer de Cuauhto un municipio más transparente en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Hasta por un minuto escuchemos al candidato de Encuentro Social, Eulalio García Hernández. Adelante con su réplica. Sin duda este tema nos permite abrir la puerta a los ciudadanos. Con la participación ciudadana podemos lograr esa transparencia y este combate a la corrupción. Por eso proponemos un Consejo General de Representantes Sociales aquí en Cuauhto la Morelos representado por diferentes líderes interesados en el beneficio en la ayuda de nuestra ciudad. También tendremos un Consejo Técnico Ciudadano con especialistas en cada una de las áreas que incumben al Ayuntamiento Municipal Ingenieros Arquitectos Profesionistas Abriremos la puerta para trabajar con organismos públicos privados invitaremos a Canaco a Canirac a trabajar en conjunto y abriremos una consulta ciudadana para la reducción de sueldos porque esto es necesario ya hacerlo mediante un cabildo abierto lo haremos público y lo lograremos Gracias candidato del Partido Acción Nacional Javier Lezama Rodríguez hasta por un minuto adelante Pues bueno definitivamente ya hoy día ya están ya no hay el hilo negro que descubrir necesitamos tener pues ya simplemente cumplir con la ley que estábamos comentando el IMIPE es la parte fundamental en la cual a los ayuntamientos nos obligan a declarar precisamente y tener la transparencia de un ayuntamiento sin duda alguna vamos a estar contribuyendo y cumpliendo con la ley uno de los aspectos que lo particular y Acción Nacional va a hacer es tener esa cercanía con la gente hoy día en la campaña hemos estado trabajando directamente con la gente estamos trabajando con los líderes de Colonia y ese va a ser el eje principal hacer políticas públicas directamente contigo con el ciudadano coautlense en ese sentido vamos a estar trabajando gobierno y ciudadanía de Coautla para poder realizar los trabajos y los proyectos de un Coautla mejor Candidato gracias Marco Alberto Ortega González del Partido Humanista hasta por un minuto adelante si el ser presidente es un puesto administrativo y lo que ha fallado en todos los presidentes que han pasado es saber administrar no es lo mismo administrar un negocio de 15 o 20 gentes a 2 mil personas no es lo mismo la ley de responsabilidad de servidores públicos somos servidores públicos como se habla de no corrupción cuando en los partidos están asesorando expresidentes debemos de parar eso en la administración has fallado no hay planes no hay programa no hay presupuesto hice una auditoría administrativa y es crítico ver que no saben administrar ninguno de los funcionarios ninguno de los funcionarios tiene manuales de organización de procedimiento y si los tienen nada más son de papel hoy necesitamos que actuemos necesitamos un presidente que sepa administrar que sepa cómo hacer las cosas que tenga experiencia en haberlo hecho y que sea servidor público gracias candidato marisela aberta torres guzmán del partido del trabajo hasta por un minuto adelante candidato hoy por hoy desde luego tenemos que tener la conciencia clara de que lo que tenemos que realizar son exigencias y exigencias para dar cuentas claras precisamente a quienes nos votan quienes son los ciudadanos los ciudadanos que son realmente afectados en su economía creo que es importante y ya lo decía yo en ese momento en que tengamos que tener ya un mayor una mayor decisión para poder pedir cuentas cuentas claras efectivas porque basta de que todo se hace por debajo del agua doble nómina y podemos hablar de muchas cosas pero realmente no tenemos por qué en este momento sino buscar las soluciones repito porque es importante creo que los asesores los directores generales así como los secretarios pues no son funcionarios concluyo su tiempo candidato del PRI nueva alianza y el partido verde ecologista esta coalición del candidato César Bernardo Ríos Fernández Emiliano adelante amiga amigo cuautlense definitivamente la transparencia y inhibir la corrupción tienen que ver con tu participación hay que inmiscuirse tal y como lo hice yo en una cámara que es la cámara nacional de la industria restaurantera que no existía definitivamente en Cuautla que la hicimos llegar que hicimos participar a mis compañeros restauranteros y que hoy pues estará presente en los temas principales de transparencia y corrupción quiero decirte amiga de lo bueno y de lo malo se aprende definitivamente la experiencia es lo que dicta para la toma de decisiones de ti depende amiga y amigo cuautlense este 7 de junio sé que vamos a gobernar con transparencia vamos a cambiar a Cuautla hoy con una motivación especial que son nuestros hijos creo que el implan es subir al barco a los ciudadanos y empezar a gobernar contigo empresario ciudadano amadecar tiempo candidato Raúl Tadeo Nava candidato del PRD hasta por un minuto en su réplica adelante reitero entonces presupuestos participativos para que tú sepas y tú decidas en qué vamos a invertir Instituto Municipal de Planeación para que converjan los colegios las cámaras los ambientalistas la ciudadanía en general y sepamos los rumbos y podamos tener los proyectos ejecutivos que Cuautla necesita acompañado de una oficina de anticorrupción y acompañado de un programa de testigo social para que sepamos cómo se adquieren los bienes y servicios del municipio que quiere decir esto una gran participación ciudadana un gobierno de izquierda eso es lo que te ofrece un gobierno cercano a la gente un gobierno de gente de buen corazón un gobierno corrupción y siempre a favor de la transparencia gracias candidato Tirso Clemente Jiménez el candidato de Morena hasta por un minuto para su réplica adelante crearemos una cultura de honestidad aplicaremos las normas jurídicas para combatir la corrupción además se dará cursos sobre relaciones humanas para que la ciudadanía sea bien para evitar la corrupción muchas gracias gracias candidato de esta forma concluimos esta segunda ronda con su réplica el tema transparencia y corrupción a continuación vamos con la tercera ronda de acuerdo al tema sorteado previamente con los consejeros electorales recordarle que estamos escuchando a los candidatos y la candidata a la presidencia municipal de Cuautla el tercer tema sorteado es agua potable y su administración la pregunta ante el reto de cumplir con la dotación eficiente del agua potable cómo mejorar la administración de los sistemas y organismos operadores de este servicio de izquierda a derecha comenzamos con el candidato del partido de encuentro social Eulalio García Hernández hasta por tres minutos adelante candidato el agua potable y su administración es un problema muy complejo requiere de mucha atención de parte del municipio pero también requiere de muchas cosas que se encuentran allí por ejemplo el que el agua potable sea como la caja chica del ayuntamiento aunque es un organismo público descentralizado nos damos cuenta que en los cargos se colocan a gente con poca capacidad para realizar ese trabajo y generalmente son los hijos de los regidores hermanos de los regidores o del presidente municipal incluso familiares los que desempeñan puestos en el SOAP con altos puestos o a veces son familiares del secretario de gobierno del mismo ayuntamiento esto obviamente deteriora la nómina y las personas que más sufren este tipo de de hechos son los trabajadores del SOAP que muchas veces también no tienen ni para uniformes ni siquiera tienen herramienta para poder realizar su trabajo lo que genera y todo desencadena en la gente en el notable en nuestra ciudad definitivamente necesitamos aplicar aquí a gente que conozca de este tema por eso el partido de encuentro a una ingeniera en proyectos de desarrollo sustentable y ahí aprovecharemos principalmente el agua de lluvia si se aprovechara el 3% de la lluvia que cae cada año en el país alcanzaría para suministrar agua no potable para usos como limpieza o sanitarios a 13 millones de personas para que 50 millones de animales pudieran atender ya esta nueva área brindando por supuesto áreas de captación sistemas de conducción y dispositivos de retiro de contaminantes y filtración así como tanques de almacenamiento estos proyectos están incluidos en la segunda regiduría y creo que es parte de lo que podemos corregir también tenemos que capacitar y dar información a la gente de nuestra ciudad porque nuestra ciudad tiene mucha agua sin embargo la desperdiciamos de manera muy grave precisamente por todos estos vicios estos problemas que se han dado dentro del sistema operador de agua potable por supuesto que el presidente municipal va a supervisar aun cuando forma parte de la junta general de gobierno de este sistema supervisará los trabajos los presupuestos y sobre todo los abusos que en cuestión de nómina o de corrupción puedan hacer algunos directores del SWAPS en esta administración que casi está por terminar han cambiado cinco directores las razones algunos afirman que no se han prestado a la corrupción otros continúan ahí esperando la crisis esta crisis enorme que tiene el agua potable en Coautla gracias candidato hasta por tres minutos el candidato de acción nacional Javier Lezama Rodríguez el tema agua potable y su administración candidato definitivamente el sistema operador de agua potable en Coautla no está bien administrado porque no hasta no han puesto a la persona correcta no han puesto a la persona correcta efectivamente tienen una nómina este super alta también no hay una muy buena administración más bien no hay una buena administración hay mucha corrupción dentro de ello si y por supuesto que eso no se puede no se puede aguantar más en Coautla hoy vemos en las colonias como la colonia Galeana es la Ciguac la Pedregosa Amplación Sur Galeana colonias que no tienen agua es una pena y la verdad es una vergüenza porque Coautla si de algo tenemos que presumir es que tenemos agua y agua buena agua dulce agua que necesitan todos los coautlenses que es lo que nos hace falta nos hace falta una buena administración por supuesto nos hace falta de alguna manera también invertir en infraestructura si hoy vemos que estas colonias o algunas más hoy las del centro algunas de Coautlisco han estado sufriendo por agua simplemente porque se les quema una bomba si una bomba que simplemente no han podido tener de repuesto necesitamos invertirle en este tipo de infraestructura para que los sistemas operadores de agua potable e independientes también que estén en Coautla puedan tener también su infraestructura y no estar escaseando el agua con los coautlenses lamentablemente hoy vemos reitero como en lugar de ir creciendo en la infraestructura en Coautla vamos hacia atrás vemos que en lugar de ir con más colonias que tengan su agua este vital líquido más aguas que ya la tenían hoy están sufriendo de este vital líquido una porque también no han pagado la luz no pagan la luz no pagan no compran una bomba de repuesto por decirlo así para los pozos y eso es falta de infraestructura por supuesto que este gobierno de acción nacional vamos a estar invirtiendo vamos a estar invirtiendo nuestra cuestión que no corresponde con agua con seama la cuestión tripartita donde se tengan que invertir para tener una infraestructura el reto es que todos los coautlenses tengan agua que presumir es que tenemos agua no ha habido la capacidad administrativa para poder tener esa esa administración de infraestructura de invertirla en la infraestructura para que le llegue a todos los coautlenses el reto de Javier Lezama es que todos los coautlenses van a tener agua eso vamos a hacer en esta administración hasta por tres minutos Marco Alberto Ortega González quien es el candidato del partido humanista adelante bueno hoy todos los municipios en el país están sufriendo por las reformas que hubo para el tratamiento de aguas y el agua potable hoy es una obligación del ayuntamiento llevar agua potable como esta a las llaves el problema son las tuberías que tienen años abandonadas el problema para llevar agua potable son los sistemas para purificar como presidente me comprometo a hacer ese cambio inmediatamente de tuberías hay fugas hay fugas constantemente y hay que acabar con la corrupción con los gastos que están adentro del swap son demasiadas personas de confianza son gastos excesivos hoy tenemos que hacer un alto porque es obligación de acuerdo a las reformas llevar el agua purificada a la ciudadanía la red de agua potable está deshecha necesitamos meter sistemas de ósmosis inversas que es lo que marca la norma hoy inmediatamente algo hoy vemos con tristeza que hay ingresos pero se va en en gastos que no corresponden a a este a esta tubería cuautla es un es una con muchos nacimientos de agua pero que ha pasado la misma corrupción el mismo gasto excesivo las mismas corruptelas de siempre hoy necesitamos hacer un alto hacer un cambio total y hay que hacer una planeación efectivamente hay que hacer una planeación total para poder conformar una red nueva en toda la ciudad hay zonas donde no hay agua hay zonas alejadas de la ciudad donde a través de pipas hay zonas donde agua toman el agua de los drenajes cuando los drenajes están todos contaminados hoy la planta de de la termoeléctrica están pretendiendo tomar agua limpia de los canales cuando en vez debería ser el agua tratada hoy están abusando de ese recurso hoy se ha estado acabando hoy necesitamos técnicamente hacer algo para poder llevar el agua tratada y para eso me comprometo a hacer el cambio de la tubería para que a su casa su domicilio llegue el agua tratada y cumplir con esa norma hoy los municipios están sufriendo porque no saben cómo hacerlo no saben qué hacer para cumplir con estas normas muchas gracias la candidata Marisela Berta Torres Guzmán del partido del trabajo hasta por tres minutos adelante gracias el agua potable como un organismo público descentralizado para el efecto integral del abastecimiento del bombeo de la explotación de la potabilización de salinización almacenamiento red de distribución uso y reuso sistema de drenaje alcantarillado plantas de tratamiento etcétera esto no funciona porque ya lo han dicho y no funciona adecuadamente porque es la caja chica del ayuntamiento y ahora peor porque existen tres nóminas una la de las los sindicatos dos los empleados de confianza y tres que el sindicato ha contratado una empresa para llevar el control del swaps no hay dinero que alcance desgraciadamente si entra si entra dinero pero desgraciadamente repito es la caja chica y obviamente si dos millones de pesos entran cada mes pues casi casi tratan de sacar tres millones de la planta tratadora también se les da una participación y así sucesivamente podría decir hay recursos y sin embargo esos recursos no han sido canalizados para llevar a cabo todo lo que es el tratamiento del agua no hay pagos de nómina desde hace mucho han corrido a gente que ha llevado las cuentas claras pero les estorba y eso es injusto para la ciudadanía no es injusto para el que han corrido creo que todos tenemos la obligación también de pedir cuentas claras y segundo también no han hecho los consejos que se deben de hacer eso es ilegal totalmente entonces creo que si Cuautla realmente vuelve a rescatar de igual manera y descentralizarlo pues creo que no sería ni la caja chica sino algo más regulado y que tengamos la conciencia de tratar esa agua como ya lo decía porque tenemos de dónde y cómo obtenerla pues muchas gracias gracias candidata le recuerdo que en esta tercera ronda el tema es agua potable y su administración la pregunta cómo mejorar la administración de los sistemas y organismos operadores de ese servicio es lo que están respondiendo los candidatos de la coalición PRI Nueva Alianza Partido Verde Ecologista César Bernardo Ríos Fernández Emiliano hoy quiero recordar mi niñez hoy quiero vivir 25 años atrás creo que conocí una ciudad con manantiales conocí un balneario las tazas hoy lamentablemente está perdiendo su nivel hoy se han tomado muy malas decisiones hoy es tiempo del cambio te quiero decir que es tiempo de que seas tú el que ganes es tiempo de que hoy gobierne un ciudadano y no un político la primera acción es una revisión minuciosa de una plantilla laboral que efectivamente está muy desbordada también hay que revisar el inventario de sus bienes tenemos bienes que se han comprado y que hoy pues ya no están en el SWAPS efectivamente un organismo y creo que eso están haciendo descentralizar las cosas así como revisar los precios de sus adquisiciones creo que ahí está el tema creo que las adquisiciones las compras ahí están los grandes negocios me comprometo en tener lupa que diría yo lupa me comprometo en tener una contraloría efectiva para controlar todo tipo de malas compras y malas adquisiciones reformaría sobre todo el acceso más bien participaría yo con los programas federales hoy he estado analizando y se han olvidado incluso se renunció a los programas federales que con anterioridad se tenían y los voy a mencionar algunos de ellos porque son bastantes el PRODER PROSTAR y APASO creo que también es muy importante dar cuidado y mantenimiento a las fuentes de abastecimiento esos profundos creo que no son pocos amigo creo que el día de hoy insisto es tiempo del cambio vámonos con cinco manantiales no nada más agua potable agua dulce también aguas minerales te quiero recordar que tenemos el primer manantial en primer lugar Aguedionda es de los cuautlenses y también hay que regresarlo a manos de cuautlenses hoy te digo el tema del agua es de los cuautlenses no es posible que un fideicomiso haya estado en manos del gobierno durante muchos años hoy los jóvenes queremos regresar hace 25 años tal cual como crecimos con nuestros abuelos con nuestros padres con tu madre que te llevaba a caminar y que efectivamente podrías tomar agua incluso del almial hoy cuautla tiene muchas bondades cuautla es un lugar con una geografía extraordinaria y cuautla es un lugar con una cercanía al segundo mercado tiempo candidato gracias el candidato del PRD Raúl Tadeo Navas por tres minutos adelante cuando se habla de este servicio público y su administración tendremos que plantearlo y puntualizarlo en dos temas lo que es el sistema operador de agua potable y saneamiento de cuautla y lo que son los sistemas independientes tiene que ver entonces con cuál es mi propuesta para el sistema operador de entrada el sistema operador ha vivido grandes actos de corrupción tenemos que tener perfiles ideales contra perfiles reales cada una de nuestras de nuestra plantilla tendrá que ser evaluada de esa manera tiene razón los compañeros hoy no accedemos a estos programas federales pero por qué no accedemos porque no tenemos el suficiente recurso de dónde lo vamos a tomar hoy eléctrica se los digo se los digo claramente el agua que se van a llevar de cuautla es de la planta tratadora Raúl Tadeonaba no permitirá no permitirá que se lleve el agua de nuestro río de esta planta tratadora nosotros vamos a obtener casi dos millones de pesos para qué voy a ocupar estos dos millones de pesos para obtener precisamente el paripaso es decir la parte que le corresponde en los programas como a paso y la parte que tengo que pagar los derechos de extracción del agua para acceder a lo que es el PRODER precisamente eso es lo que vamos a hacer en el sistema operador de agua potable acompañado por supuesto de una transparencia en lo que tiene que ver en el tema de las adquisiciones y por supuesto acompañado de un gran proyecto ejecutivo necesitamos subir este proyecto ejecutivo a la CONAGUA necesitamos subir este proyecto ejecutivo a la Comisión Estatal del Agua para que tengamos más redes de agua potable en todo el municipio y que tiene que ver ahora el tema de los sistemas independientes porque tú que vives en la colonia Cuauhtémoc tu sistema es independiente tú que vives en el Fobiste tu sistema es independiente ahora la nueva ley ciertamente la nueva ley ha cambiado hoy faculta a los ayuntamientos a concesionar este servicio a precisamente a estos sistemas independientes propongo con respeto a los sistemas independientes que pasen de primera en una primera etapa al ayuntamiento de Cuautla para que los pueda yo fortalecer teniéndolos fortalecidos se los regreso porque ustedes son gente de buen corazón son gente honesta ya que los tengan fortalecidos ustedes los van a saber administrar ustedes los van a tener al 100% en cada una de sus comunidades pero permitamos que el municipio los absorba en una primera etapa los fortalezcamos a través de estos programas federales y se los entreguemos como lo quiere la gente sistemas independientes eficaces y eficientes porque a la gente no le interesa si el sistema es independiente la gente quiere agua en su casa y eso es lo que vamos a hacer en este gobierno de izquierda 2016-2018 gracias candidato el candidato de Morena Tirso Clemente Jiménez hasta por 3 minutos adelante agua potable y su administración lo primero que les quiero decir es que habrá total en el manejo del sistema de agua no habrá nada oculto se publicará cuánto dinero ingresó y cómo se gasta en el sistema de agua no habrá aviadores ni recomendados de los regidores ni será caja chica de nadie realizaremos una auditoría para saber con datos duros qué está pasando y deslindar responsabilidades de la crisis actual de agua potable de antemano les digo que no habrá incremento al predial agua potable ni servicios públicos es contradicción que tengamos tanta agua y todos los días hay colonias que se quejan que no tienen suministro haremos un diagnóstico detallado sobre la situación del sistema operador del agua potable organismo en el cual se integrarán ciudadanos y expertos en su junta de gobierno para que deje de ser la caja chica del ayuntamiento si existen en la actualidad comunidades o colonias en los cuales son independientes eso significa que los gobiernos partidos políticos que han tenido el poder no pudieron controlar o no fueron responsables en la administración del sistema operador de agua potable gracias gracias candidato entramos a la red a tratar es agua potable y su administración como mejorar la administración de los sistemas y organismos operadores de este servicio en este debate de los candidatos y la candidata a la presidencia municipal de Cuautla organizado por el instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana con un minuto para su réplica el candidato Eulalio García Hernández de Encuentro Social adelante la corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales Nelson Mandela por eso les digo fíjense muy bien por quien vota en este equipo de trabajo los regidores tengo en la primera en la segunda regiduría un ingeniero en desarrollo sustentable en la segunda un médico con la física y en el cuarto una profesora por lo que la educación la salud los proyectos de desarrollo sustentable y la administración son muy importantes ni de expresidentes ni de gente corrupta aquí no tenemos descendientes de monarquías y principados que hoy deben terminarse con su voto dándole este apoyo a los nuevos partidos políticos si los convenzo voten por encuentro social y si no que no sea y no voten por los mismos de siempre candidato gracias Javier Lezama Rodríguez candidato de acción nacional hasta por un minuto adelante sin duda alguna los sistemas independientes hoy juegan un papel muy importante en Coahuila la propuesta que tenemos nosotros es hacer un consenso con todos los sistemas independientes y checar si ellos están de acuerdo a que pasen al sistema operador del agua potable si así no lo quieren por supuesto que no se hará respetaremos la voluntad de la colonia respetaremos la voluntad de los comisariados ejidales ahí en Coahuila estamos viendo una corrupción en el swap y no hay cara para decirles que vengan al swap si estamos viendo la corrupción que está hoy día es incongruente que le estamos diciendo que los vamos a absorber primero que nada reitero seremos nosotros cuidadosos y haremos un consenso si así lo requieren ellos adelante y por supuesto que les daremos todo el apoyo para que esos sistemas independientes puedan tener una infraestructura y una capacitación para que se puedan desempeñar como un ejemplo como es el año de Juárez candidato gracias del partido humanista marco alberto ortega gonzález hasta por un minuto candidato adelante el agua es un tema y es un problema social los sistemas de independientes causaríamos un problema si los unimos en uno solo hoy no podemos hacer eso el agua requiere infraestructura se han crecido las ciudades han crecido colonias a los lados de los manantiales y están contaminando el agua han metido drenajes en todo donde va el agua potable en los arroyos en el río esto se necesita hacer algo las plantas de tratamiento no tienen el suficiente tratamiento de agua y la termoeléctrica no se va a llevar el agua limpia el agua que necesitan es para enfriar el agua que necesitan es para enfriar las turbinas se les va a obligar a que usen por aire su enfriamiento no el agua tratada ni el agua limpia el agua tratada es para el campo gracias candidato marisela aberta torres la candidata del partido del trabajo en su réplica hasta por un minuto adelante en este tipo de programas y proyectos se identifican las oportunidades para el efecto de ordenar el crecimiento de estas plantas tratadoras para poder apoyar y fortalecer así como ya los candidatos habían mencionado que se tendría un recurso de aproximadamente dos millones de pesos al ser canalizado el agua a la planta de la termoeléctrica podríamos tener las bases de sustentabilidad con todas las ventajas que esto trae y mejoraría la percepción a corto plazo para poder ayudar a todos los pozos y sobre todo cambiar nuestra red eléctrica que hace más de 50 años perdón nuestra red de agua potable que hace más de 50 años fue reciclada se compró en Monterrey candidata es tiempo de la coalición PRI Nueva Alianza Partido Verde Ecologista el candidato César Bernardo Ríos Fernández Emiliano un minuto definitivamente el agua es un tema vital que nos interesa a todos los cuautlenses hoy el tema es la corrupción y la transparencia insisto con una buena administración utilizando todos los recursos federales podremos acceder a una mejor distribución del agua Cuautla no permitamos más abusos no tengas miedo hoy un joven puede gobernar con transparencia con honestidad nos vamos a acercar a los mejores perfiles con el mejor gabinete para que toda esa experiencia sea llevada por muy buen cauce como lo hacen las aguas que tanto nos han puesto en alto a los cuautlenses hoy el tema de la fiscalización y el adelgazamiento de la nómina es vital yo me comprometo en poner en orden bajar la nómina y llevar con transparencia por buen rumbo al SWAPS candidato gracias un minuto para Raúl Tadeo Nava candidato del PRD en la réplica adelante por supuesto que es indispensable una administración eficiente y eficaz del sistema operador de agua potable pero los proyectos ejecutivos que tenemos que presentar ante la CONAGUA ante la Comisión Estatal del Agua tienen que ir no en la cantidad de habitantes que tiene Cuautla sino en la cantidad de usuarios ¿cómo es posible que no coincide una cosa con la otra? no Cuautla es un centro regional tenemos más usuarios de agua potable que habitantes usuarios tenemos alrededor de 250 mil personas deben utilizar este servicio público del sistema operador de agua potable y quiero ser enfático contigo que eres administrador de un sistema independiente lo que te estoy proponiendo es que pases al ayuntamiento para que te para que te entregue bombas para que te pueda yo remediar tus pozos y cuando tengamos ya el sistema así te lo voy a devolver porque es la voluntad del pueblo que lo administren ustedes directamente esa es la propuesta puntual para los sistemas independientes de agua potable gracias en su turno para la réplica un minuto el candidato de Morena Tirso Clemente Jiménez candidato adelante en el sistema operador de agua potable del municipio de Coautla ha sido la caja chica de los gobiernos pasados el gobierno municipal de Morena nunca estará de acuerdo con la termoeléctrica tampoco estará de acuerdo con la privatización del agua muchas gracias entramos a la recta final de este debate de los candidatos a la presidencia municipal de Coautla un encuentro democrático convocado por el INPEPAC en esta cuarta ronda el tiempo libre para cada uno de los candidatos y la candidata hoy presentes en este lugar hasta por tres minutos en su tema libre el candidato Eulalio García Hernández de Encuentro Social candidato adelante quiero decirles a ustedes amigos coautlenses que los cambios políticos no comienzan desde arriba por eso México no puede avanzar en una verdadera democracia es desde aquí abajo desde el ámbito municipal como podemos empezar a transformar y a cambiar nuestra sociedad hay una grave violación de derechos humanos en nuestro país en Coautla y en Morelos no solo se da en el ámbito municipal también en el estatal y en el nacional el gobierno federal incluso enfrenta demandas a nivel internacional no solo en este sexenio priista sino también desde el gobierno panista de Felipe Calderón y es momento que tenemos que actuar desde ahora en este ámbito con honestidad con respeto a los derechos y a las necesidades de la gente eliminando intereses partidistas borrando de la nómina aviadores y sueldos de compromisos políticos con la supervisión constante para cortar las uñas a los mismos funcionarios del ayuntamiento que antier eran panistas ayer eran priistas y hoy perredistas pegados como lapas a los nuevos candidatos tenemos que terminar y convertir a la sociedad que beneficia a los jóvenes me quiero despedir con un texto que escribí dirigido a nuestros queridos políticos de siempre queridos políticos que aprendieron a lucrar a jugar con el hambre de un pueblo engañado a vestirse de ovejas con fauces de hiena a explotar el trabajo de un pueblo asustado como logró doblegar la voluntad ciudadana que les metió la cabeza en lugar de la raza porque convirtió la existencia inmundana y cada día hacerle perder la soñada esperanza donde quedó aquel forjado con aliento azteca del indígena que amaba su propia existencia de la redención de nuestra herencia olmeca desde avila camacho hasta el innombrable desde el baba fox hasta esta pobre piedra que no sabe leer y dejará un país miserable y en lugar de aciertos virtudes a todo le hierra queridos políticos porque no se van y abandonan este país en ruinas que han sabido engañar con limosnas a los pobres y vivir de las limosnas de los ricos que a los jóvenes han hecho añicos los han matado los han quemado y desaparecido se acabó su periodo macabro llegó la revolución de conciencias decapitémoslo con nuestra credencial porque hoy vamos a reventar y con nuestro voto vamos a cortarle las alas a los alacranes a los pterodáctilos a los mismos que se han hecho ricos y hoy digamos juntos no a nuestros queridos y a los mismos políticos gracias candidato el candidato de acción nacional Javier Lezama Rodríguez en tema Libra hasta por tres minutos si sin duda alguna la generación de empleo para acción nacional es muy importante Cuauca atraviesa una crisis económica importante el estado igual no hemos crecido en desarrollo económico por supuesto que en Cuauca estamos prestos pues para activar nuestro desarrollo económico como con proyectos productivos de desarrollo económico que vengan a reactivar la economía en nuestro municipio necesitamos tener dinero circulante necesitamos tener que la necesitamos tener pues el apoyo a la micro pequeña mediana empresa a los empresarios de Cuauca aquel que tiene su negocio apoyarlo con proyectos productivos por supuesto esa es una parte fundamental que queremos nosotros construir en Cuauca una de las cuestiones también muy importantes es nuestro turismo hoy en Cuauca se ha alejado y se ha alejado porque no se le ha ofertado nada en Cuauca y poco a poco se han ido terminando las ofertas de turismo que se le ha dado a Cuauca nosotros vamos a activar lo que es el tren escénico un icono en nuestro en nuestro municipio si la locomotora 279 la vamos a reactivar estaremos trabajando también con la plaza del mariachi necesitamos darle a la gente de Tetelcingo esa plaza del mariachi y esa plaza a nuestra ciudad de Cuauca para fomentar empleo para fomentar de alguna manera una riqueza turística y poderles ofertar a la gente que viene a visitarnos así mismo nuestros balnearios nuestros balnearios han dejado de ser parte fundamental si recuerden que Cuauca es la ciudad de los balnearios hoy tenemos las tazas que ya no tiene agua si necesitamos cuidar nuestros mantos acuíferos y estaremos trabajando con ellos estaremos dándoles de alguna otra manera esa oferta social turística a nuestros visitantes por supuesto Javier Lezama Rodríguez ha sido panista toda la vida yo no presumo ni ha andado brincando de partido en partido eso le ofrezco a la ciudadanía lealtad lealtad a la ciudadanía para estar creciendo con ellos queremos un Cuaucla mejor queremos un Cuaucla mejor para tus hijos mi anhelo como padre de familia que soy es tener un Cuaucla seguro donde mis hijos vivan mejor donde mi familia vivan mejor donde tu sí y donde tu familia vivan segura y mejor eso es lo que queremos tener cuando menos los elementos necesarios para que una familia en Cuaucla pueda vivir en paz pueda vivir mejor y pueda tener un trabajo digno y que la familia pueda estar segura en eso nos vamos a basar en nuestro programa de trabajo en acción nacional gracias gracias candidato del partido humanista el candidato marco alberto ortega gonzález hasta por tres minutos en su tema libre adelante dejaría sacar la muela a tu hijo por un mecánico que es lo que se necesita saber hacer las cosas experiencia el éxito de todo proyecto es la planeación y la administración de los municipios no es la excepción este es el principio fundamental para avanzar en la democracia y la justicia social marco alberto ortega gonzález yo no soy hijo de familia yo vengo de familia pobre he sido chofer he manejado combis conozco desde abajo lo que es sufrir lo que es el pueblo he sido cargador de camiones he sido también me titulé y soy arquitecto he ocupado cargos en la administración pública fui coordinador de administración de los centros SCT a nivel nacional fui director de administración de radio y televisión fui director de administración de la comisión federal de telecomunicaciones fui director general de obras del banco interamericano de desarrollo para la conservación ecológica de la ciudad de méxico fui director general de obras en el distrito federal he sido secretario he sido oficial mayor ¿qué se requiere en este momento por Cuautla que está cayendo? ¿qué se requiere que alguien que sepa hacer las cosas? y que diga cómo porque todos saben qué hacer pero atrás de 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 candidatos está un aparato corrupto los partidos ¿qué han hecho de Cuautla los partidos que han pasado los partidos grandes? la palabra humano viene de Adaham que significa tierra o terreno de cultivo lo que siembra es cosechas y han venido sembrantes miedo las calles de Cuautla huelen a basura las calles de Cuautla huelen a corrupción huelen a miedo huelen a muerte hoy necesitamos una administración estoy en este proyecto no porque quiero ser presidente por ser presidente sino porque la experiencia la quiero poner a la orden de la ciudadanía hoy Cuautla está al punto de un colapso en todos los aspectos servicios públicos está colapsando educación está colapsando salud está colapsando y ya no se diga seguridad lo he venido repitiendo Cuautla necesita urgentemente gente capacitada no gente que venga siendo asesorada por expresidentes por los mismos partidos que le imponen al candidato la gente que va a manejar los recursos la gente que siempre lo ha hecho hoy necesitamos con urgencia hacer algo por Cuautla Cuautla está falleciendo se están yendo empresarios se están yendo familias se están quedando solas hoy Cuautla huele a muerte gracias gracias candidato gracias la candidata del partido del trabajo Marisela Berta la obligación fundamental de cualquier administración sin importar el nivel de gobierno es satisfacer las necesidades de la población y efectivamente Marisela Torres ha sido directora general de desarrollo social donde nosotros hemos tratado de reducir la brecha de desigualdad social que prevalece en la sociedad cuautlense particularmente la relación de los ingresos económicos de las familias la educación la salud el acceso a la vivienda la seguridad alimentaria la no discriminación y la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros atender el interés superior a la infancia así como el acceso de disfrute de la cultura para todos es en en torno la tolerancia y respeto a la diversidad y la pluralidad a través de distintas instancias por las cuales he tenido que regular en esta área de desarrollo social y humano fue cultura instituto este municipal de la mujer atención a la juventud dirección de cultura dirección de deporte y a través de los programas de enlace que hemos llevado a cabo que son 65 y más oportunidades becas para estudiantes de primaria y secundaria becas a través del servicio nacional del empleo programas de secretaría de desarrollo social como hábitat rescates de espacios públicos tres por uno tu casa piso firme en fin enlazar incentivar y desarrollar proyectos ha sido un programa una base fundamental de Marisela Torres Guzmán donde cuando entra solo se estaban bajando en años anteriores siete millones en el mes y medio pudimos bajar el doble y al final de mi gestión porque fui a suplir a la a la candidata a diputación y en la entré a la sindicatura en ese tiempo bajamos 44 millones precisamente para obras públicas obras sociales esa es Marisela Torres Guzmán se puede si se puede y las mujeres juntas podremos lograr todavía más porque esa es la función de nosotras buscar lo mejor y el bienestar para todas las familias muchas gracias el candidato de la coalición pri nueva alianza partido verde ecologista césar bernardo ríos fernández emiliano hasta por tres minutos en su tema libre adelante definitivamente actualmente estamos gobernados en cuautla por un gobierno de izquierda el prd y creo y creo que estamos peor hoy amigos no necesitamos todólogos ni choferes ni traumados que pasen por la vida sintiendo que han hecho de todo y no hacen nada quiero citar y recordar que la peor administración fue hace tres años seis años donde estuvo Marco Ortega como director de obra pública y pues definitivamente creo que dejó mucho que desear en fin creo que el cambio generacional es importante creo que el hecho de ser empresario no tiene nada de malo somos gente enfocada en la materia con todo lo que son empleados con el servicio con el turismo estoy comprometido con la ciudadanía y quiero hacer una semblanza muy importante hay tres bondades que Cuautla debe resaltar una su ubicación geográfica dos su clima estuvimos hablando del agua y creo que el agua pues ciudad de los balnearios y no le vería nada de malo si convertimos en esos camellones que quedaron inconclusos hace seis años Cuautla ciudad jardín lo vamos a hacer a través del viverismo que es gente comprometida y empresaria como yo también hay una bondad histórica turística que creo que definitivamente hay que resaltar hoy tenemos que rescatar todos los espacios históricos que tiene Cuautla a través del consejo del patrimonio histórico con ese fondo que solamente falta que hagamos un fideicomiso yo propongo haremos un implan subiremos empoderaremos a la ciudadanía tenemos que participar jóvenes adultos mujeres hoy me llama mucho la atención que no hemos hablado de mujeres creo que la participación de la mujer es de suma importancia yo creo que el día de hoy tú te has dado cuenta de cómo están las circunstancias en Cuautla bajo qué tipo de gobierno vivimos y estaremos cosechando el cambio estoy dispuesto a enfrentar todo tipo de adversidades no quiero una campaña a modo ni un gobierno a modo conmigo el que gana muchas gracias del PRD el candidato Raúl Tadeo Nava está por tres minutos en su tema libre adelante hoy no podemos vivir en la desesperanza hoy necesitamos encontrar soluciones para los problemas en nuestro municipio Raúl Tadeo Nava te ofrece ser un presidente gestor necesitamos hoy un portafolio de proyectos ejecutivos y cabildiarlos tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión volver a bajar el ramo 23 para fortalecer nuestra infraestructura por supuesto que también necesitamos un ente inteligente una propuesta que nosotros hemos hecho como eje rectora también es la creación del Instituto Municipal de Planeación un organismo inteligente descentralizado donde convergen los colegios los arquitectos los ingenieros donde convergen las cámaras donde convergen las mujeres y donde está la gente de la diversidad también hay por supuesto tomando decisiones tomando decisiones inteligentes en perspectiva nuestro plan de desarrollo municipal debe ser Cuautla Cuautla 2046 es decir Cuautla 2046 la planeación tiene que ser estratégica la planeación tiene que ser a mediano y a largo plazo por supuesto que tenemos que anclar a Cuautla para un desarrollo económico ¿en qué lo vamos a anclar? lo vamos a anclar en el turismo histórico hoy ya tenemos una parte de desarrollo con la intervención de la Alameda con nuestra andén del ferrocarril con toda esa parte ya tenemos una parte que podemos nosotros mostrar a la región y al país pero también debe de haber acompañado del sector primario qué bueno qué bueno que el compañero Emiliano también ha pensado en los viveristas por supuesto que Cuautla tiene que ser una ciudad jardín que todos los camiones de reforma ya tengan su sistema de riego no podemos estar regando con las pipas te imaginas un Cuautla un Cuautla en diciembre cuando damos la vuelta entrando por nuestro Morelos esté lleno de Nochebuenas como una ciudad jardín pero además voy a estar fortaleciendo la venta al menuneo de todos los pequeños viveros si bien es cierto hay grandes empresas en Cuautla viveristas el 80% de nuestra economía primaria camina en el viverismo el pequeño viverismo que está atrás de la angostura atrás de Casasano ellos van a tener la posibilidad de tener metros cuadrados de nuestros camellones y van a tener la manera de tener una un centro de exposición permanente para fortalecer su economía entonces quiero puntualizar por un lado va a ser anclar a Cuautla en un turismo histórico a través de un portafolio de proyectos ejecutivos para poder intervenir en nuestra zona de monumentos históricos y por otro lado la venta el menudeo de nuestros viveros como primera actividad económica primaria gracias candidato para su tema libre hasta por tres minutos el candidato de Morena Tirso Clemente Jiménez adelante combate a la pobreza y desarrollo social el principal problema de México y de Morelos es la desigualdad la pobreza pero el problema no es que haya pobreza el problema es que hay una mala administración una mala distribución de la riqueza hay cincuenta y cinco millones de pobres y aquí en México vive el hombre más rico del mundo y hay cincuenta y cinco multimillonarios mexicanos en las listas de Forbes por la pobreza 20 millones de mexicanos se han ido a Estados Unidos pobreza es desempleo pobreza es que el 60% de la población económicamente activa vive o más bien sobrevive en la economía informal en el comercio ambulante en la venta de los semáforos en pequeñas empresas y sin prestaciones ni seguro social desde que llegó Graco Ramírez al gobierno del estado el desarrollo económico ha ido para atrás en el año 2013 el crecimiento fue de 0% en 2014 del 0.2% en Morena pensamos que la pobreza se combate con justicia social no dando la espalda al que lo necesita al adulto mayor a la madre soltera que quiere apoyo para que sus hijos no abandonen la escuela justicia es que haya desarrollo y también buenos salarios a los trabajadores mientras no haya buenos salarios no crecerá el consumo y no habrá lo suficiente en México y Morelos unos cuantos se hacen muy ricos y la gran mayoría sigue en la pobreza compañero cuauclense no les creas tanto a los candidatos que han tenido el poder porque nuestro municipio está muy endeudado muchas gracias así llegamos a la conclusión de este debate de los candidatos a la presidencia municipal de cuautla con base a este formato aprobado por los representantes de los partidos políticos y los consejeros electorales hoy aquí los candidatos de encuentro social eulalio garcía hernández javier lezama rodríguez del partido acción nacional del partido humanista marco alberto ortega gonzález del partido del trabajo marisela berta torres guzmán de la coalición pri nueva alianza partido verde césar bernardo ríos fernández emiliano tadeo nava y de morena tirso clemente jiménez este debate convocado por el instituto morelense de procesos electorales y que transmitimos de manera especial a través del canal cuarenta y nueve cuatro emisoras de radio del instituto morelense de radio televisión por el canal ciento cincuenta y cuatro de su sistema de cable y por la señal en streaming en internet triple w punto i m r y t punto o r g los temas abordados hoy seguridad pública y justicia transparencia y corrupción y agua potable y su administración gracias por acompañarnos y lo esperamos mañana con el debate de los candidatos a la presidencia municipal de cuautla soy guillermo correa de de cuernabaca corrijo mañana los candidatos a la presidencia municipal de cuernabaca soy guillermo correa y hasta la próxima laуда la futura la futura esta vez ¡Suscríbete al canal! Radio y Televisión. Si bien es cierto es poco el tiempo, las propuestas son muy importantes, como también es importante que ahora el próximo 7 de junio usted se tome unos minutos y vaya a ser parte de este proceso democrático. Cruzo usted por el partido que mejor considere que su candidato le ha dado a usted confianza y la seguridad para que lleve a cabo los destinos del municipio de Cuautla durante los próximos tres años. Mis compañeros Juan Manuel Vivardia y Felipe Alcaraz agradecen muchísimo la atención. Vámonos, Gaby. Nosotros nos vamos, no como siempre, dejarles esta invitación para que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Cito Informativo o facebook.com diagonal El Cito Informativo. Twitter, arroba El Cito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube www.youtube.com diagonal El Cito Informativo y nuestra página de internet www.elsitoinformativo.com